¡Para Pablo Ávila de los Planes! ¡Mira que sí tengo! ¡Estos son pantalones! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo! ¡Que se nota que trae jinete, siña! ¡Bravo, no se la que, no la bloque! ¡Muy bien, venga el aplauso! ¡Qué buen! ¡Qué buena jinete! Esto es lo que buscamos siempre en el espectáculo, la gente así, con mucho entusiasmo, donde quiera cabe. ¡Bravo por Pablo Ávila de los Planes! ¡Bran jinete! ¡Y ya lo vieron, señores! ¡Estando atravesado! ¡Nunca se aflojó! ¡Nunca se bajó! ¡Y ahí está el sangre de ganas! ¡Llástima! ¡Dónde el aplauso! ¡Dónde el aplauso para Pablo Ávila de los Planes! ¡Bravo, Pablo! ¡Bonita! ¡Bravo, señor! ¡Claro que sí! ¡Eso es lo que queríamos ver! ¡Para que vean que esto todavía no se acaba! ¡Apenas está entrando en calor! ¿Cómo lo viste, Bertín? ¡A toda madre, verdad! ¡Con muchos pantalones! ¿Saben que acá se agarran los jinetes? ¡Con los huevos, señores! ¡Así es! ¡Chulada de jineteada! ¡Chulada! ¡Nunca se rindió! ¡Nunca se rindió, Pablo! ¡Muy bien! ¡Pablo Ávila! ¡Estuvo a punto de caer y se montó! ¡Muy bien, Pablo! ¿Quieres un pega, señor? ¡Dale! ¡Así está bien! ¡Dice que si no le pega a su novia! ¡Oye, montaste anoche! ¡Y se tiraron! ¡Anoche no lo tiraron, para que vean! ¡Por eso no se quería bajar! ¡Muy bien, Pablito! ¡Muy bien! ¡Bonita jineteada de Pablo Ávila! ¡Así es como se debe de jinetear! ¡Siempre con valentía! ¡Si ya estás arriba ahora, me tiras en serio o no me bajo! ¡Así debe de ser! ¡Y nunca se soltó! ¡Le luchó hasta el último y se volvió a subir! ¡Eso es lo que cuente! ¡Demostrando gallardía, valentía! ¡Señor de la Rosa, cómo está usted! ¡Muy bien! ¡Puedo saludarte! ¡Mira nada más! ¡Muy bien! ¿Sí lo conoces? ¿Sí lo conoces? ¡A ver cómo se llama!